Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos junto con Felicita para pensar juntos en Voz Alta con Agustín Rossi. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Recién Felicita presentaba un encuentro, lo que se llama la oposición. Un acto de campaña de Patricia Burr, podríamos decir, básicamente. Cuando veo a cada uno de aquellos que tuvieron protagonismo y responsabilidad entre el 15 y el 19, y sé que también hubo espionaje, hubo servicios de inteligencia en función de persecución, no solo de cuadernos, no solo de historias de gestapos sindicales, etc. Ahora que tiene la responsabilidad de estar al frente de un organismo importante del Estado, cuando ese organismo pertenece a la democracia, ¿usted qué va a hacer ahí? En la fotografía esa que hacía referencia recién estaba Mauricio Macri. Sí, claro. Y Mauricio Macri, como presidente de la Nación, fue el responsable político e institucional directo de la AFI durante los cuatro años de gestión del macrismo. Y allí hay situaciones, se produjeron situaciones de espionaje ilegal, esto que el presidente de la Nación ha llamado, pusieron a la AFI en los sótanos de la democracia, en los suburbios de la democracia, que fueron denunciados por la anterior interventora, por Cristina Camaño, y que hoy están llevándose adelante las actuaciones judiciales. Yo cuando estuve en el Ministerio de Defensa, la compañía Cristina, en la denuncia del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, en donde en realidad Macri está en los dos extremos de la cadena, porque Macri no solamente es el responsable político e institucional de la AFI, que es la que hace esa acción de espionaje ilegal, sino que es el que usufructa la información que se produce a partir de esa acción de espionaje ilegal y la utiliza en la reunión que tiene con los familiares de Lara San Juan. O sea que, para mi criterio, o a mi real saber y entender, la responsabilidad institucional de Mauricio Macri en esa causa específica es indubitable. Macri allí fue instructor y usuario de esa acción de espionaje ilegal, que además es profundamente inhumana, porque recordemos que era el colectivo de familiares de Lara San Juan, un colectivo integrado por mujeres que habían perdido a sus maridos, hijos que habían perdido sus padres, padres que habían perdido a sus hijos hacía tres meses. Sí, sobre todo mujeres, Espío. No, digo que todas estas causas de tanta gravedad, yo voy a sumar una más, que es Bolivia, porque también desde la AFI, digamos, investigó el rol que tuvieron algunos agentes con respecto al golpe a Bolivia, además del envío de las armas. Digo, avanzan muy despacio las causas. Ya viene una elección más, Mauricio Macri parece que si quiere puede ser candidato, entra y sale del país cuando quiere, digamos, deja mucho que desear. Bueno, en la causa de Lara San Juan está procesado y claramente a partir de eso toda la estrategia fue traerlo a Comodoro Pi. Y en Comodoro Pi todas las denuncias que se llevan adelante contra la gestión del ex presidente Macri se ven claramente diluidas o claramente es el escenario más favorable para encontrar resoluciones favorables de la justicia para con él. Ahora, recordemos que Macri cuando gana las elecciones en el 2015 estaba procesado por una causa de escucha siendo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, sin ninguna duda que hay una autorización. Bueno, ustedes se acuerdan de aquella definición de Macri sobre Arribas. Entonces, busqué el más pícaro de mis amigos para ponerlo al frente del AFI. Bueno, la verdad que hay una mirada distorsionada de lo que es la inteligencia. La inteligencia es una cuestión importante para los estados, digamos, sobre todo para quien tiene que tomar decisiones. Porque inteligencia que es información calificada y analizada que permita que quien es el decisor, el que tiene que tomar decisiones, lo incorpore a su cuadro de situación y el margen de error en la toma de decisiones sea lo menor posible. Y bueno, no a estas cosas que tienen que ver con el espionaje ilegal. Ese equipo de Arribas y compañía y Magdalani constituyeron además un puente con Pepín, que ahora está en Uruguay impune y dando vueltas, en esa mesa judicial, pasando data de información para involucrar a culpables e inocentes. Bueno, no solamente eso. Nos estamos olvidando también de uno de los primeros casos que surgió, que fue el caso de Alesio, ¿no? Claro, tal cual. El caso de Alesio fue la aparición de un agente informal de la AFI que tenía contactos con la AFI, contactos con el mundo político. Porque yo muchas veces a lo que eran los denunciadores seriales del macrismo durante los cuatro años de gestión decía, ¿de dónde sacan? Tanta información. Y la realidad es que no era tanta información, pero para mí la materia de inteligencia no me resulta ajena, porque el sistema de inteligencia tiene un organismo rector que es la AFI, pero tiene además la inteligencia estratégica militar, que depende del Ministerio de Defensa, y la inteligencia criminal que depende del Ministerio de Seguridad. Yo he visto informes de inteligencia, de la inteligencia estratégica militar, y muchas veces las denuncias que yo leía era exactamente el mismo modelo, por decirlo de alguna manera, de lo que se hacía. Que son en general conjeturas sin una determinación precisa, pero que alcanzaba como para que un diputado, una diputada en general de la coalición cívica, te presentase la denuncia, te abriesen la causa, y a partir de ahí te generasen todo lo que a cualquier ciudadano común le genera que tengas una causa abierta de una X cantidad. Ahora hay una serie de datos que inquietan y entiendo que muchos también integrantes del Frente de Todos, incluso algunos los inhibe quizás de llevar adelante determinadas acciones por miedo. ¿Por qué? Porque todo ese andamiaje de persecución sigue montado. Estoy hablando de determinados sectores de la justicia, de la concentración mediática que le resultó favorable. No nos olvidemos de los audios de conversaciones privadas que trascendían, salía a correr un periodista y se le entregaban un sobre. Digamos, todo esto sigue en pie a dos años y medio. Bueno, en los cuadernos eso es claramente una operación de inteligencia. Claro, bueno, digamos, no se pudo hacer nada para desarmar ese andamiaje. De Amado Boudou sobre Chicone, también, ¿se acuerdan cómo estaba? Un suboficial del ejército escuchó sentado en un bar que había sucedido lo que sucedió. Pero además todo esto se completaba con una cámara que estaba cuando iban a buscar a la persona para detenerla y se metía dentro. Eso fue después. Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Y el que se siente incómodo con esto, que se quede en su casa. Pero, ¿cómo son las reglas del juego? No deberían ser las reglas del juego. Hay que saber que cuando uno milita en el campo nacional y popular tenés una cantidad de cosas en contra. Pero la concentración mediática atenta contra la democracia, contra la calidad democrática y tener una justicia como la que tenemos hoy también. Y hay una reforma, un intento de reforma de la justicia que nunca logró que sea sancionado por la Cámara de Diputados. Y te digo una cosa más. No es una inquietud. Nosotros, cuando se aprobaron las leyes de democratización de la justicia que impulsó Cristina en el año 2014, 2013, esas leyes de democratización de la justicia, la mayoría de ellas fueron declaradas inconstitucional por la propia justicia. Entonces, lo que vos decís, bueno, hay algunos que se sienten incómodos con esta situación. Bueno, yo lo que digo es, cuando yo salgo a jugar al partido, sé que tengo la hinchada y el referí en contra. Entonces, esta es la situación. Bueno, fíjate vos... Hay que saber que eso es así. Fíjate vos que hoy es el día... Hay que tratar de modificarlo, hay que tener acciones. Ahora hay un proyecto que me parece más que interesante de ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tenés opinión sobre eso? Pero, por lo pronto, ahí en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, podría designarse en el más, ¿no? Porque salió Elena Hayton de Nolasco y no había designaciones. Tiene que tener dos tercios en el Senado. ¿Dónde le sacaron dos tercios en el Senado? Tenés que acordar con los otros. Y los otros no quieren, no quieren. Y no hay posibilidades de acordar. Digo, no va a pasar lo mismo con la renta inesperada, con todo lo que se envía al Congreso. No, bueno, pero por ahí hay situaciones que podés llegar a tener el número de votos necesario. No es lo mismo en la mayoría absoluta que dos tercios. Por ejemplo, digamos. Entonces, son situaciones distintas. Lo que hizo la Corte después de 15 años, 17 años, de vigencia de una ley, que es la reforma del Consejo de la Magistratura, que se aprobó en el año 2006, declararla inconstitucional. Eso estaba dentro de la Corte. Inmetarse a la cabeza, ¿no? Inmetarse a la cabeza del Consejo de la Magistratura. No, bueno, pero ahí hizo dos cosas la Corte. La Corte declara inconstitucional la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, que está dentro de sus facultades, por más que haya tardado 16 años. Lo que no está dentro de esas facultades es poner en vigencia una ley que había sido derogada. Porque las leyes son vigentes o están derogadas. No hay un estadio de derogación temporaria de las leyes. Cuando se aprobó la reforma del 2006, se derogó la ley constitutiva del Consejo de la Magistratura del año 1997. Por lo tanto, al partir de declarar inconstitucional, lo que tiene que hacer es decirle al Congreso, sancione una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Y eso es lo que no hizo. Además, vamos a decirlo a escasos en claridad, porque acá parece que estamos... A veces discutimos y discutimos el gran error de la política argentina hoy. A veces yo creo que es discutir fuera de los contextos. ¿Por qué la creación del Consejo de la Magistratura en el año 1997 tenía como presidente del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte? Porque gobernaba el menemismo. El menemismo tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y tenía al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era Julio Nazareno. Entonces el menemismo dijo, para que haya Consejo de la Magistratura, la presidencia al presidente de la Corte. ¿Por qué hay segunda minoría? Porque existía una segunda minoría en ese momento, que era el FREPASO. Que era una segunda minoría que inclusive había salido segunda en las elecciones presidenciales de 1995. Entonces los diputados del FREPASO exigieron, bueno, para que haya consenso en una ley del Consejo de la Magistratura hay que poner un miembro de la minoría. Entonces, no solamente pusieron en vigencia una ley que estaba derogada, sino que lo que reflejaba esa ley era un acuerdo político que existía hace 20 años atrás, 25 años atrás. Es de loco lo que hicieron, digamos. ¿Cuándo va a terminar eso? El día que en algún momento exista, que yo defiendo, la posibilidad de que haya búsqueda de acuerdo o búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas mayoritarios. Te decimos un montón de gracias. No, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias.